Tanto tiempo Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin negar es mi presencia Tu vivir pastoría Con abrazarte y conversar Tanta vida yo te he ido Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo caridad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí ... No, no, no No pretendo ser tutuera No soy nada Yo no tengo verdad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya está como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí